A la fecha la intercomuna de Temuco y Padre de las Casas se han registrado 12 emergencias ambientales por contaminación, 16 pre-emergencias y 14 alertas en las cuales la calidad del aire superó la medición de material particulado fino 2.5, razón por la cual desde la Serime de Medio Ambiente recordaron la vigencia y horarios de los perímetros de exclusión del plan de descontaminación y el uso correcto de leña seca. Recordarles que en el polígono de restricción está prohibido el uso de estufas a leña desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, pero también hacer un llamado a aquellas familias que están fuera del polígono que hagan un uso responsable de la leña usando leña seca y abriendo el tiraje para evitar humos visibles, los cuales también son fiscalizados por la Serime de Salud. Recomendaciones necesarias de cara a nuevos episodios que pudiesen concretarse, aun cuando no se esperan temperaturas extremas como las de los últimos días, con mayor ventilación y lluvia pronosticada que contribuyen a limpiar el aire que respiramos. En los próximos días es probable que tengamos nuevamente episodios, sin embargo las condiciones de ventilación van a ir mejorando, las temperaturas ya no van a ser tan bajas estos días y eso va a permitir una mejor ventilación y ya para el fin de semana esperamos lluvia o chubascos que harán que tengamos un aire más limpio. Recordar que en las comunas de Temuco y Padre Las Casas se encuentra vigente un plan de descontaminación ambiental, que entre sus funciones tiene la de monitorear la calidad del aire con mediciones en torno a la contaminación por material particulado MP10 y MP2.5, información recabada por las estaciones de las encinas Ñelol y Padre Las Casas.